Con el bello pumico en la oreja de un po... No, esto es la oreja. No, esto es la oreja. Ya Á方. Cambiar un armonico. La V搞ava Tilla Bueno, no van a grabar tu video. ¿Listo? ¿Listo, comando? Sí Colocito, wey Vajo, wey Esperame, no miren la letra, wey Ey, wey, ¿Cómo lo hace para entenderle a mi letra, wey? Yo no la entiendo Ponla así wey, acotada porque no alcanzo a ver yo Yo no la voy a decir wey Y eso, y eso, y eso, ah ok Pero el gobierno conoce wey Pero que lo, me anda buscando la ley Que no, me anda buscando la ley Si es que novena o que no ve Si es así wey, que no ve A ver, que novena, que novena wey Me anda buscando la ley Que no ve nada, que no ve nada hace rato Que no ve nada hace rato, ok Que no ve nada hace rato 3, 4, va 3, 2, 1 Me anda buscando la ley Que novena ya hace rato Que el gobierno conoce El mundo como un alzado Siempre que me han encontrado O se calman o lo mato Yo no soy como un alzado metal Que no me encanta y me dice Mi gente es profesional Yo nunca hago algo que dicen A la policía del marzo Cargado por sus raíces Lo bueno es que tocan instrumentos Mi gente es tan contento Pura cariño de los rato De lo que yo le voy a pedir Eso seguro que tengo Si otro le da pa' el reto En presión yo le sostengo Bueno pues Aquí fue la presentación estelar De Los generillos del Oloeste Ok, adiós See you later